Leo, vamos a ver cómo te va a ir lo que te resta de noviembre hasta el primero de diciembre. Sí, hombre, ya sé que anda bien mal quedada la abuela, pero la verdad no esperaba poderle subir nada ahora en noviembre y pues ahorita y voy lenta pero segura, mis angelitos. Ya casi les termino y es que lamentablemente para hacerles el horóscopo necesito escribir lo que voy a decir, mis ángeles, porque si no luego me hago bolas. Así que un poquito de paciencia para su pobre abuela, porque todavía trae muy malita la manita y pues ya saben que así pues aunque yo quiera no puedo escribir. Pero fíjate que a ti, Leo, no te va a doler la manita para sacar la cartera para estar pagando cositas ya comenzando desde ahora, desde noviembre. Hay que tener mucho cuidado con los créditos, mis ángeles, eso que llegan y te ofrecen y te dicen, ay, me lo pagas a dos, tres, cuatro, quincenas. Porque hay que prever que a lo mejor en enero o febrero las cosas no son tan fáciles. Así que el consejo de la abuela comienza, no seas gastalón, deja las tarjetas en casa, carga única y exclusivamente el efectivo que necesitas para el día. Y de preferencia no te me metas a comprar cosas, si puedes pagar tus cosas en efectivo y no son de primerísima necesidad, mejor. Yo no digo que si tienes alguna emergencia, algo que comprar para tu casa, medicinas, tener que ayudar a alguien de la familia con algún tema delicado, pues guardes la tarjeta y sí, pues hay que sacarla. Pero para trivialidades, no. Vamos a tratar, mis angelitos, de evitar gastar en cualquier cosa porque ustedes, pues digamos que la ansiedad se la van a andar curando con compras y esto no va a ser para nada bueno. Y esto en mucho va a ser porque van a estar un poquito sociables, mis angelitos. Y el estar sociables, pues me los lleva a gastar. ¡Ay! ¿Quién pone la cerveza? ¡Yo! ¿Quién pone la botana? ¡Yo! No, 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 no. Vamos a tratar, mis angelitos, de que si queremos salir o algo, pues no ofrecernos para todo. Mejor que te digan que te toca y punto. Pero nada de andar alzando la manita para comprar todo. Y sí, ya sé lo que estás pensando. ¡Ay, abuela! Pues quién te entiende. Luego dices que nos hace falta socializar, que ya no debemos de tener tanto miedo, que hay que seguirnos cuidando. Pero ya no estando encerrado. Sí, sí digo. Efectivamente, sí digo. Pero no hablo de sacar la cartera para todo. Así que a moderarse en temas económicos. Y esto incluye a los casados, mis ángeles. Y, ¿por qué no? Algunas personas que comparten el presupuesto con su familia. Hay que tratar de negociar los gastos de casa. No me cargues tú con todo el gasto. Si tienes más hermanos, pues hay que ver la manera de que sea compartido el gasto de la casa. Así mismo, si eres casado y tu pareja trabaja, de igual manera hay que tratar de compartir los gastos. Y en el caso de que no trabaje la pareja, pues entonces, mis ángeles, hay que echarnos esa platicada. Donde vamos a discutir cuál va a ser el presupuesto para gastar. No solamente en la cena, en los regalos para la familia, etc. Yo por ahí tengo un video que se llama Las Navidades con la Abuela. Donde yo les narro cómo eran mis navidades anteriormente. Donde yo gastaba en regalos para toda la familia. Y había navidades mis ángeles donde yo no recibía absolutamente nada. Y el aguinaldo de esta vieja se iba completo en los regalos y en la cena. Porque han de saber que esta abuela también compraba todos los ingredientes, etc. Hasta que descubrí que, pues no era negocio. Definitivamente, después yo andaba en enero y febrero con muy poco dinero. Así que comencé a optar por regalar galletitas a esas personas de la familia que sonreían siempre a la cámara. Y me decían, ay, te doy el próximo año o en tu cumpleaños. O sabrá Dios cuándo, regalos que nunca llegaban. Y digamos que aprendí muy bien mi lección. Te invito a que escuches ese video. Voy a tratar de volverlo a poner ahora que ponga los horóscopos de diciembre. Para que tomes nota. Que no te vayan a agarrar de reñidas para que no andes en problemas entrando el año. Y bueno, en general este mes de noviembre yo creo que ya sentiste que no va a ser un mes muy complicado. Algunos problemas personales, pues sí. Pero van a ser problemas para los que vas a tener soluciones y tampoco van a ser gigantescos. Pérdidas personales sí puedes llegar a tener efectivamente. Pero van a ser pérdidas que vas a entender de alguna manera. Y no necesariamente te van a opacar lo que son las fiestas decembrinas. Lo que sí te puedo asegurar es que vas a llegar tranquilo al final del año. Y este mes de noviembre a ti te está sirviendo no solamente para recapitular. También para reorganizar aquellas cositas donde tú has sentido que hay fallas. Así que el mes pues yo creo que va a pasar para ti sin muchos problemas. En cuestión de cercanía con tus amigos, con la familia va a ser un muy buen mes. En cuestión sentimental, tanto a casados como a solteros. También va a ser un mes donde van a encontrar entendimiento salvo los infieles. Que a ustedes sí como que van a tener, pues digamos que un poquito más complicada la situación con el tema de las peleas. Pero nada que ustedes no puedan resolver. ¿Cómo? Poniendo orden en sus vidas y no poniendo desorden en su vida de pareja, mis angelitos. Además, como siempre les digo yo aquí en este canal, no me cambien una relación estable por una pasión, mis ángeles. Las pasiones pasan rapidísimo. En cambio, para encontrar una persona que nos ame y a quien amar, ahí sí que nos entretenemos bastante en encontrar la persona adecuada. Así que mucho ojo, mis leoncitos, sin nada de llegar a casa con ese olor, como decía la canción, a leña de otro hogar. A portarse muy bien y no andar de cascos ligeros. Y bueno, en temas de la salud, mis angelitos, mucho cuidado con esos movimientos bruscos. Mucho cuidado con dormir con un montón de almohadas. Muchísimo cuidado con estar demasiado tiempo sentados al grado de entumirse. Porque lo que les resta del mes de noviembre, sí pueden presentar muchos dolores de huesos, problemas de circulación, de articulaciones. Sobre todo, mis leoncitos, que ya han tenido algún problema de fracturas. Hay que cuidarnos, andar abrigaditos y no andar muy confiados en el frío, mis ángeles. Para que no me les empiecen a dar problemas a este tipo de situaciones. Si están trabajando, traten de no irse a mojar o ponerse inmediatamente después de trabajar en lugares muy, muy fríos. Vamos a tratar de minimizar los riesgos, mis angelitos. Vamos a cuidarnos. Si trabajamos demasiado tiempo sentados, hay que poner nuestro celular para levantarnos cada hora, cada dos horas. Dar unos brinquitos o subir y bajar una escalera, qué sé yo. La cosa es cuidarnos, mis angelitos. Y bueno, los solteros de Leo, si están esperando que llegue el amor en un Uber o que se los manden por cualquier otra compañía pidiéndola por teléfono, no, no funciona así, mis angelitos. Hay que tratar de salir por ahí a ver qué ven o a que los ven. Y si ya se abuele el peligro, yo sé, yo soy fan también de esa idea. Sin embargo, hasta la abuela que le tiene pánico al bicho, mis angelitos, ya sale un poco más, ¿eh? El cubrebocas, mis angelitos, y ya trato de salir un poquito más. Yo, a diferencia de muchos de ustedes, me quedé prácticamente sin amigas ahora en la primera ola del COVID. Y las pocas que me quedan, pues las tengo que ver por Zoom, porque no tengo otra manera. Ahorita casi no salgo. Y aquí en mi ciudad, pues creo que me queda una amiga que tampoco me está saliendo mucho. Pero anteriormente yo sí disfrutaba mucho salirme a un jardincito y ahí platicábamos todas con nuestro cubrebocas. O si tomábamos café en la casa de algunas, pues era en el patiecito o en el jardincito, ahí todas sentaditas. Nos tomábamos nuestra taza de café, todas separaditas. Y pues realmente era agradable volver a tener el contacto con otras personas. Yo no digo que no socializar en línea, pues no está mal. Creo que Zoom y otras plataformas nos ofrecen una oportunidad muy agradable a la gran mayoría de nosotros. Pero no hay nada mejor que el contacto humano, mis ángeles. El poder interactuar y ver a esas personas que queremos, a esas personas que nos ponen de buenas. Yo creo que eso es importante. Así es de que mis leoncitos, si ustedes tienen ganas de ya estar en una relación, si tienen ganas de encontrar el amor, no se me limiten, ya saben los cuidados, cuáles son los que tienen que tener. Y mis angelitos, a buscar ese amor que están necesitando, porque en cuestión de amores me les va a ir bien este mes. Por otro lado, mis leoncitos, en cuestión de trabajo, mis angelitos, tenemos que ser coherentes este mes. Que lo que nosotros decimos de palabra tenga, pues, mucho que ver con lo que hacemos todos los días. Ustedes brillan, yo aquí lo he comentado muchas veces, y la gente que brilla generalmente tiene otras personas que no toleran esto, les envidian y siempre están cuidando los errores que ustedes cometen para poder hablarlos con el jefe. Mire, a él lo tiene súper consentido y mira sus errores. Así que vamos a tratar, mis angelitos, de no dar pie para que nadie hable de nuestros errores. Si nosotros vemos que anda por ahí alguien que nos está difamando, hay que parar las cosas cuando empiezan y no cuando ya sean tan grandes que no las podamos parar. Pero sobre todo, hay que dedicarnos a nuestro trabajo, a lo nuestro. Sí, ciertamente, como ya lo dije al inicio de este video, Leo llega, pues, revalorando la situación y tratando de acomodar todo para que las cosas funcionen bien en el 2022. Hasta ahí estamos bien. Pero no me descuides lo que tienes en este 2021. Hay que ponernos totalmente al día y te puedo asegurar que vas a cerrar muy bien este año. Pero no me dejes cabos sueltos. Esta última quincena de noviembre, tu comunicación va a ser genial. Ahora sí que vas a estar muy convincente y, ¿por qué no?, hasta un poquito manipulador saliéndote con la tuya prácticamente en todo lo que hagas. Incluso si tienes que hacer algunas entrevistas de trabajo, lo más seguro es que dejes muy buena impresión. Estos últimos días también es muy probable que te surjan algunas buenas oportunidades. El consejo de la abuela que ya te vengo diciendo desde meses atrás, espérate al 2022, salvo que lo que te estén proponiendo sea buenísimo. Entonces sí que hay que tomar la oportunidad. Pero si no vas a ganar más de lo que ganas, ni te ofrecen algo mejor a lo que tienes, pues mira, querido, más vale malo por conocido que bueno por conocer. Así es de que mejor te quedas donde estás en la seguridad. Y no te olvides de lo que hablamos al principio de este video, ¿eh, Leo? El dinero que tú guardes en el banco o en tu cartera te va a ayudar muchísimo para que empieces con el pie derecho el año. Y eso es importante porque ya lo dice el dicho, sobre todo para los casados, ¿eh? Mucho ojo. Cuando el dinero sale por la puerta, el amor escapa por la ventana. Siempre cuando se nos empiezan a acumular las facturas para pagar, cuando empezamos a deber dinero aquí y allá, automáticamente comienza la tensión en el hogar. No por falta de amor, más bien porque pues el estrés de que nos estén cobrando, de que nos estén llamando, mis ángeles, a cualquiera lo desesperen. Así es de que el cuidar el dinero, el organizarte mejor, el que si te llega dinero más que gastar en regalos, para gente que no te va a dar nada, por cierto, lo empleas en pagar facturas, vas a tener un mes más tranquilo y vas a comenzar muy bien el próximo año. Asegúrate de que no te gastes en un mes de fiesta dinero que te puede salvar dos o tres meses del estrés. Las cosas se van a componer, sí, se van a componer, pero en lo que se componen necesitas tener tus finanzas sanas. Y sí, ya sé que ahorita en la actualidad, pues la mayoría de nosotros debemos dinero. Las cosas han estado difíciles, muchos tuvimos que cerrar nuestros negocios, otros tuvimos que dejar de dedicarnos a lo que nos dedicábamos. Ciertamente yo te entiendo. Y es precisamente por eso que necesitas arreglar tus finanzas. Así que nada de empezar a hacer una lista inmensa de regalos, concéntrate en aquellos que tú sabes que te van a regalar. Y si no, ya se la saben, mis ángeles, como lo platicaba yo en un video que tengo de navidades con la abuela. Mis angelitos, operación galletas, bolsitas de galletas simpáticas con un lindo moñito. Y les dicen lo que les dicen a ustedes, mis ángeles. Ay, el próximo año, ¿eh? Este, ay, he estado tan gastado, tan gastada, sin pena. Que les dé más pena estar preocupados porque no tienen dinero para pagar facturas o para surtir su despensa, mis ángeles. Entonces ya lo saben. Que diciembre sea un mes de unidad con la familia, de divertirse, de reunirse, pero que no sea un mes que me lo lleve a banca rota. Conce que les estoy avisando en esta última quincena de noviembre para que tengan tiempo de pensar en lo que van a hacer. El dinero, mis angelitos, ya saben a dónde debe de ir. A lo que deben, a las facturas y a comprar tranquilidad. Porque aunque no lo crean, mis ángeles, la tranquilidad se parece muchísimo a la felicidad. Así que ya lo saben, mis ángeles. Por otro lado, las firmas, los contratos, esas compras a meses sin intereses que están ahorita tan de moda. Mis ángeles, eso de 12 meses sin intereses se oye maravillosamente bien. Pero a la primera mensualidad que quede el mal, ya me les cargaron intereses. Entonces los 12 meses sin intereses se les van a escapar y ahí van a estar ustedes en mil problemas. Si no necesitan las cosas que quieren comprar de urgencia, es decir, lo que todo el mundo quiere en este momento, una pantalla. Sí, una grande, que se vea como en el cine. Mis ángeles, si tienen su pantalla, que a lo mejor no es muy grande, pero es suya. Y me les va a ayudar a tener tranquilidad. Quédense con esa pantalla hasta que mejore la situación. Se nos viene en el 20, 22, un año difícil para aquellos que no trabajen independientes o que trabajen en alguna empresa, etcétera. Se nos viene una época un poquito difícil a la mayoría de nosotros. El dinero que pudiéramos decir que va a ser el más hermoso va a ser el que tengamos en el banco o ahorradito. No me gasten en cosas que no necesitan. Si ya tienen una licuadora que funciona, ah, pero es que la que vieron en el supermercado es súper hermosa. Mis ángeles, si no van a tener que ponerle para moler porque no van a tener dinero para comprar comida, de nada les va a servir. Mejor se quedan con la licuadora que tienen en la actualidad y con dinerito para poder surtir la despensa, ¿no creen? Sí, ya sé, ando este día un poquito pesimista, pero mis ángeles, se los tengo que decir. A mí me encantaría decirles puras cosas chulas de bonitas para que luego no me digan no. Me sacaste todos mis defectos, como me decía hace ratito una muchachita de acuario. Y con todo y el dolor de mis deditos le contesté, hago la aclaración. A mí me encantaría decirles puras cosas lindas, pero acuérdense que esto se trata de que sea un mapa guía. De decirles dónde pueden estar las fallas para que las corrijan antes de que lleguen. Así es de que imposible decirles puras cosas hermosas. A cuidar el dinero, mis ángelitos, y a no gastar por gastar. Y bueno, si tienen deudas o compromisos de contratos que ya tienen firmados, hay que buscar el renegociar, mis ángeles. No dejen crecer los problemas. Aquí entra de nuevo ese dinero que a lo mejor tienen ustedes planeado gastar en regalos. Si no son niños las personas de los regalos, ni se preocupen, mis ángeles. Que miren que los adultos, si es un papá o una mamá, perfectamente entienden que el mejor regalo es la tranquilidad. Y uno como madre, cuando vea a sus hijos tranquilos, uno es muy feliz. Cuando los vemos preocupados y no tenemos manera de ayudarles, es el infierno, mis ángeles. Así que vamos a aplicar un poquito de regale afecto, no lo compré. Bueno, mis niños, para los niños chiquitos, pues sí, efectivamente los juguetes son lindos y no entienden esa frase. Pero los adultos sí. Así que a comprar galletas y a guardar su dinero. Y si me van a firmar algo, dense su tiempo para revisar, para pensar y para investigar antes de estampar su firma en cualquier documento. Les recuerdo que son épocas donde están los amiguitos de lo ajeno y todos esos vendedores de ilusiones con más trabajo que nunca tratando de robarle el dinero a la gente que sí trabaja. Así que a cuidar su dinero y no se me crean de cuentos chinos. Cualquier cosa que vayan a hacer de negociación o cualquier papelito que vayan a firmar, hay que pensarlo, revisarlo. Y si no están convencidos, a lo que siguen, mis ángeles. Y en general, mis ángeles, pues yo creo que el ser hogareños, ya empezando desde esta quincena de noviembre, no me les va a caer nada mal. Van a ahorrar un poquito de dinero y así tendrán tiempo de dedicarle tiempo de calidad a la familia. Esto no quiere decir que no se pueda ni a tomar el café a casa de algún amigo, a sentarse en una banca de un jardín, a platicar para desestresarse, a jugar cartas. Qué sé yo, hay muchas cosas que podemos hacer al aire libre sin el riesgo de contaminarnos, mis ángelitos. Les recuerdo que todos estamos ya muy cansados del cubrebocas, me incluyo, mis ángeles, yo estoy ya harta. Pero entiendo que es algo que es necesario. De repente escucha uno en la televisión cosas como que ya no, no se lo pongan y todo. No se crean, mis ángeles. Seguimos con el problema, irnos a platicar a un jardincito, está sabroso y el cubrebocas ahorita con el frillito incluso hasta nos sirve para protegernos hasta del frío, mis ángeles. Es agradable irnos a sentar, a platicar, se me desestresan y van a estar de muchísimo mejor humor. Pero por supuesto, teniendo cuidado y poniéndose su cubrebocas, salida a espacios al aire libre, donde no haya muchísima gente, no tiene problema. Pero acuérdense que lo respiramos bien puesto sobre el puente de la nariz y no, no lo ponemos de hamaca de papada. Porque eso yo lo veo mucho en la calle. La gente trae el cubrebocas, pero la nariz destapada. Háganme el favor. Entonces, como para qué se lo ponen si la nariz, que es por donde entra el bicho este, la traen ahí al aire libre. Qué tontería, ¿no? Ustedes a cuidarse mucho porque no quiero seguir extrañando angelitos. Y bueno, mis ángeles, en casa con la familia hay que armarnos de paciencia con las personas mayores. No olvidemos que siempre una generación y otra, pues pensamos diferente, hacemos las cosas diferente. Y muchas cosas que esta generación las den normales. Mi generación y la anterior a mí, pues no las vemos tan normales. Así que paciencia para papá, para mamá, para los abuelos, para los tíos. No se me metan en camisa de once varas a ponerse a discutir, tercos y demás. Simple y sencillamente, ¿sabes qué? Sí, tal vez tengas razón. Tan, tal. Nada de discusiones, porque esto me les puede causar un ambiente un poquito tenso en la familia. Y de lo que se trata, mis ángeles, es de que me libre el noviembre en armonía, tranquilos. Acuérdense que ya nos estamos preparando para cerrar el año y lo que todos estamos buscando es tranquilidad. Sin embargo, mis ángeles, lo más importante de todo lo que les he dicho en este video es el tema del dinero. Primero, no se confíen, no quieran hacer negocios fáciles donde me les prometan mucho invirtiendo muy poquito. Eso no existe. Si van a comprar algo, revisen muy bien lo que van a comprar, sobre todo si son inversiones importantes, un coche, una casa, algún artículo para el hogar como una lavadora. O sea, cosas que son caras que vamos a tardar tiempo en pagarlas. Hay que revisar muy bien todo lo que firmamos, preguntar por los intereses que vamos a pagar, qué pasa si me atraso, cuánto más tendría que pagar. Hay que estar bien seguros de todo lo que me firmen. El mes no va a ser malo para ustedes, mis ángeles. Yo creo que ya lo están viviendo desde ahorita hasta allá, es la segunda quincena de noviembre. Creo que van a estar bien en todos los sentidos. Sí, definitivamente van a tener que cuidarse en algunos aspectos un poquito más que otros, pero en general noviembre viene bien. Y les recuerdo, mis ángeles, que no hay oráculo, ni adivino, ni nadie que les pueda decir al 100% cómo les va a ir. Siempre lo que uno hace es darles un pequeño mapa guía, pero al final es su actitud, sus acciones y sus decisiones las que van a determinar cómo me les va a ir. Yo aquí les puedo decir muchas cosas, pero el poder cambiar las cosas, eso está en ustedes. Así que a tomar nota, a cuidar su dinero y a manejar la mejor actitud que tengan por ahí, que me están cerrando el año. Y ustedes son los reyes del Zodíaco, mis ángeles, así que a terminar el año como unos reyes. La abuela, con el tema de su artritis, pues le duelen sus deditos, no puedo escribir tan rápido como a mí me gustaría. Así que creo que vamos a suprimir el horóscopo de la semana y creo que les voy a empezar a subir diciembre para no quedarles mal. ¿De acuerdo? Pero bueno, mis ángeles, hasta aquí me quedo con ustedes. Les deseo que tengan lo que les resta de noviembre, un mes agradable. Luchen para que me les vaya bien, para estar tranquilos, para buscar su tranquilidad, mis ángelitos. Verán cómo me les va a salir todo muy, pero muy bien. Yo soy Gina Mateos, estoy encantada de que se hayan quedado conmigo hasta el final de este video. Y ya se la saben, mis ángeles. Entonces, regálenme un like, a mí me sirve muchísimo si les gustó el video. Si quieren ayudar a la abuela, es tan sencillo como compartir este video en sus redes sociales con sus amiguitos y con sus amiguitas. Y bueno, si tú que me estás oyendo, no estás en este momento suscrito a mi canal, ¡ay, qué falta de confianza! Yo aquí regalo jalones de oreja. Sí, sí, regalados, no te los voy a cobrar, así que suscríbete a mi canal y yo creo que te va a gustar. Soy un poquito mal quedada, es cierto. Pero mira, de que soy cumplida una enferma, pues sí, mira, aquí estoy, no dejándolos solos el noviembre. Bendiciones, mis ángeles, a cuidarse mucho, a quererse muchísimo. Y ya lo saben y que no se les olvide. Los quiere su abuela virtual. Mil gracias por su tiempo. Gracias. Gracias. Gracias.